2ª VISIÓN DEL ANGELITO EXTERMINADO Entonces, mi señor, lo vi llegar por primera vez después de aquella noche de mi infancia. Allí estaba, en todo su esplendor, aquello que había permanecido escondido ante mis ojos, el angelito exterminado. Sí, qué sencillo parece a los oídos, sólo tres palabras. Pero no a los ojos, mi señor, no a los ojos. Ahora no era exactamente una visión, sino algo imposible de precisar con imágenes. Algo así como una enajenación. Un tercero que yo veía como quien sigue paso a paso la vida de un hombre en una cinta de celuloide. Sólo que yo era la cinta y sentía, es un decir, me veía sentir, tocar, mover. Y también morir, señor, me veía morir. C.T. arranca una servilleta, se limpia la boca. Lejos, sus manos, sus movimientos son una triste danza, que no me pertenece. Pareciera querer decirle unas palabras. ¿A quién? Al mozo. ¿A alguien? Quiere corroborar su existencia. Necesita hablar, pero teme por su voz. Dice algunas palabras, pide un cigarrillo. Se levanta y pierde el equilibrio. Internamente se cae, pero sigue parado. Lo miran con aire de sueño. Es amabilidad. C.T. cree que se burlan. Los ojos se le llenan de lágrimas. No puede acercar el cigarrillo al fuego. Deberá sostenerlo con la boca, porque a su mano blanca, aséptica, le tiembla con furia. Decide dejar el cigarrillo entre los labios. Ya no mira al hombre. Se pone bizco, tratando de llegar a la dama. Se sabe grotesco y se tortura. La sonrisa no cederá. Implacable como una condena, hasta que sus ojos estallen en lágrimas. C.T. pide compasión, pero dice gracias. Se sienta, fuma. En realidad, lo que hace es poner el cigarrillo entre los labios, una y otra vez. Busca calentarse con su aspiración dolorosa, pero sabe que no lo logra. Hace ademanes circulares. Se envuelve en un círculo. Allí está él. Para siempre sin mí. Desprendido. Con mi angustia cuestas. Los ademanes son los que preceden al estallido completo de sus nervios. Entonces aprieta las manos y tantea una pastilla en el bolsillo. Él es otro. Ya nunca tendrá mi casa. Lo que toque, pertenecerá a él. Que nada tiene. En este mundo lejano, en este pozo ciego de su existencia, C.T. nace, inventa historias, envejece, suda, llora, cree en Dios, blasfema y se muere. Adentro del pozo ciego giran igualmente todos los seres que conoció y conocerá. La misma lejanía. La misma inconsistencia. Como en eco prematuro de la muerte, así suceden las cosas. Así que, era él quien permanecía agazapado. Él, quien me miraba desde todos los esconditos posibles para prevenirme. Tal vez, si yo hubiera hecho algo, quién sabe, como una fiera amansada por la calma o la distracción, hubiese dado media vuelta y partido. Eso, a otros puede ser que le suceda. Comprenderán de algún modo que yo no pude hallar. ¿Qué hay en la vida humana? Algo siempre amenazante. Un relato precoz de todo lo que será. Una fotografía del futuro. Y entonces, huyen por los lugares comunes a dejarse existir sin reparar en eso. C.T. ha dejado cigarrillos sobre el cenicero. Llora secamente. La ola golpeará contra una roca lejana. Se morirá en la roca. Lágrimas que no son suyas bajan por sus mejillas. Sufre. Yo, que no soy él, sé hasta qué punto C.T. es ahora un hombre sin porvenir. No comprende su presente. Su pasado no está. Gira en el pozo ciego. Presente, pasado y porvenir. Porque allí no hay sucesión. Allí no existe el fondo. No hay golpe mortal. Que tal vez, aunque no más sea instantáneamente, le haga sentir que pase un cuerpo. No hacen efectos las pastillas. Busca desesperadamente sus bolsillos. Ya van tres. Luego cuatro, cinco. Quiere arrancarse, desdibujarse, para no sentir de qué manera ya no siente nada. Una voz cae cálida sobre su espalda. ¿Le pasa algo, señor? ¿Es el hombre que le dio el cigarrillo? Alguien se ha apiadado de él. Sí, eso es lo que acaba de suceder. Alguien le toca el hombro, pero es aún peor. Aunque se abrazara a aquel ser que no logra identificar, aunque concluyera con él en un encuentro profundo e íntimo, cuerpo con cuerpo, él, C.T., seguiría solo, confinado, para siempre, dentro de sí. Sí, para siempre, porque C.T. no piensa en la muerte como una liberación. Se ve morir del mismo modo que existir. No hay un más allá, se oye decir desde muy lejos. La mano se ha retirado de su hombro. Parecería que lo arrastraran hacia alguna parte. No, no me quise suicidar, explica fatigado más tarde en su habitación. Judith y Aníbal lo miran desde algún lugar del mundo. C.T. intenta sonreír, y lo logra. Un motivo, señor. He soñado con usted toda la noche. En realidad, fue una pesadilla. Un túnel de mendigos con ojos de vidrio. Al principio parecían seres ajenos, casi incrustaciones en la roca del túnel. Pero pronto empecé a notar que hacían con las manos gestos como seres de humo que yo no podía percibir. Hablaban de mí. Era un complot. Huí despavorido. Londres neblinosas me esperaba. Caminé por calles tan angostas que podían tocarse de apenas extendiendo ambos brazos, pero yo no estaba solo. Usted me seguía, señor. Era mi sombra, o tal bello la suya, y no me daba cuenta. Después hubo un gran tiempo azul de tristeza. Un grito a la madrugada voló surcando la desolación. Era mi grito. Buscaba el amanecer. Sobre una alta montaña, la gran reunión de los ciegos. Un zoroastro dulce, con capa de terciopelo, me da un cetro y me llama el elegido. Tiene ojos de vidrio, señor. Hago una pausa y sé nuevamente que es usted. Deberá hablar con Jesús en el monte Sinaí ante una multitud de ciegos que lo aplauden exclusivamente. Mirad cómo el niño nos devuelve la luz. El niño Esperanza ríe desde algún sitio. Una voz, la de Abel. Un guerrero de Borneo. Chillena voz mezcla de Isabel y vieja de la pensión con chancletas y ropa sucia. Me preparo para la escena final. Cuánta dulzura hay en su rostro, señor. Cómo lo amo. Me arrodillo ante usted porque usted, señor mío, es precisamente Dios. Por fin sé quién es el destinatario de todas mis cartas, de todos mis recuerdos y mis pequeñeces. Llora a sus pies, señor mío. Un mar bueno como los mares de la niñez acaricia mi pecho. La ola de la tristeza rompe la garganta y lloro hasta sacudir el cielo porque el cielo se sacude repentinamente ennegrecido. Entonces me detengo angustiado y al levantar los ojos, señor, veo aquella serpiente roja de su sonrisa fiscal. Se lo acusa. No, querido. Utopías. Frases que salen de su boca como multitudes. Un caso de neurosis obsesiva. Personalidad epipteloide. No se vaya, le digo, pero usted me patea y ríe la multitud allá abajo. ¡Nuestro elegido! exclama con voz posesionada de aquelarre. Entonces sucede algo extraordinario. Yo puedo verlo, señor, a pesar de que a mí me ocurre. El cielo se oscurece por completo. Algo me empuja hacia arriba y ya no soy C.T., sino un muchacho ciego crucificado en el aire. Y fue tiempo después, leyendo aquel reportaje, que me decidí a verlo. ¿Podríamos hablar de las condiciones objetivas que le llevaron al desarrollo de su vocación intelectual? Pero qué simples son ustedes, sus preguntas. Es un todo. Hay ciertos hombres que perciben tempranamente lo trágico. ¿En qué radicaría la diferencia entre lo que usted llama un espíritu trágico y un espíritu común? No quiero hacer distinciones hirientes. Imagino su sonrisa blanda, su enorme benevolencia al pronunciar estas palabras. Pero hay seres predestinados y puedo asegurarles que no es el destino que yo elegiría para mis hijos. ¿Reconoce usted esa condición como inherente a la personalidad artística? Diría que somos todos eternos neuróticos, seres acosados por fantasmas terribles desde la adolescencia y que el artista es como él místico, sublima lo que de otro modo acabaría por destruirlo. Tomé la hoja, estimado señor, la recorté cuidadosamente y la pegué en mi cuaderno. Noche tras noche releía sus palabras, como antes había hecho con las de Henry y mucho antes con la frase de mi tío Horacio. Cada tanto volví a saltarme el angelito exterminado y como antes de que se desatara en toda su plenitud en tiempos de inminencia, yo me arrojaba sobre sus palabras y las leía en voz alta una y otra vez hasta que lograba calmarme. No entiendo ahora cómo tuve coraje para hacerme presente aquella tarde en un sábado del año 1985. Ya no me abandonaba el temor. Salía pocas veces prefiriendo a cualquier paseo a la oscuridad de mi cuarto. Había envejecido mucho lo notaba en el espejo. Verdaderamente no me veía bien. La vista se me cansaba con facilidad. Lloraba por pequeñeces sin control sobre mis estados de ánimo. Nos veía acercarse, invadirme, como los vientos de las estaciones van y vienen, jugando con la vieja casa derruida, haciendo crujir las bisagras de las puertas, quebrando los vidrios y arrajados, levantando polvo alrededor de lo que alguna vez fueron habitaciones, poniendo luces en cualquier sitio, dilatando grietas y humedad sin el más mínimo pudor. Así, llegaban a mí los vientos de la melancolía, los ecos de una angustia que galopaba sobre algún lugar devastado. Y todo en mí se hacía y se deshacía con la misma sencillez con que ocurren los hechos naturales. No me quejaba, no tenía motivos para hacerlo, pero aún así, en ocasiones, algo revivía. La casa hacía temblar una pequeña telaraña y una penumbra perfumada salía de la madera intentando protegerla. Entonces, sus palabras me aclaraban el corazón y sentía deseos de volver a levantarme. ¿A levantarme? ¿Con qué motivo? Aquella pregunta me vencía inevitablemente, pero al menos, señor, aún era una pregunta. Y este menudo, insignificante y todos los adjetivos que quiera ponerle descubrimiento fue justamente el que me iluminó y me dio el coraje que necesitaba para acudir a usted. Busqué su número en la guía, disqué varias veces, sonaba el timbre impersonal una y otra vez. A cabo de un rato alguien me atendió. Era usted. Por un segundo quedé paralizado. ¿Quién habla? Repitió impaciente y mi voz temblorosa, mis atropelladas palabras lo conmovieron. Entonces, me había imaginado un adolescente pálido. Habrá esperado un testimonio de la locura juvenil, una oda a la tragedia de los adolescentes que se crucifican contra las espigas de las rocas para favorecer el corazón de aquellos a quienes aman. Lo he desilusionado, lo sé muy bien y lo lamento. No se me escapó su gesto de sorpresa, la leve mueca de desagrado que le produjo verme por primera vez. Yo, al mismo tiempo, no negaba ser todo esto que usted rechazaría. Hubiese dado mi vida para poder obedecerle, señor, y posar ante usted como el joven Dorian Gray ante el ceñudo artista. Todo habría resultado perfecto. Yo, bajo su ala para siempre, existiendo porque usted lo decidía así, porque el mundo no tiene más alternativas y hay que decidirse a ser una mariposa o un gusano. ¡Qué pena que yo no tuviera alas, señor! ¡Qué verdadera pena! Y así sucedió, una tarde lluviosa, sábado del año 1985. No había logrado levantarme hasta las tres, insomnio hasta las cinco y después pesadilla. La casa en soledad me cerraba sus puertas. No deseaba salir, aunque bien sabía que la cita era a las seis y me esperaba un viaje largo e incómodo. Tragué dos pastillas, puse una silla en el balcón y dejé que la lluvia me salpicara el rostro. El vergel se había puesto de un verdor fosforescente porque de tanto en tanto salía un sol apresurado que aliviaba la bruma. Pensaban usted abstractamente, no le confería un rostro ni siquiera una voz a pesar de haberlo escuchado. Usted, mi querido señor, era una atmósfera, la distancia que acaricia, los encuentros, esos encuentros, señor, que no deberían efectuarse nunca. la estación patinaba, como le he dicho en mi primera carta, entre el barro y las huellas que dejan los zapatos de la gente. Las vías morían allá, a lo lejos, en un hilo de rumbre. Me apuñaló un recuerdo, su sensación, algo. Luego contemplar un hombre oscuro, leer el diario en uno de esos mugrientos bancos de terraplén, codo a codo con un viejo mendigo y sin notarlo. Sentí repulsión. Jamás me sentaría junto a aquel viejo de inmensas verrugas que parecía irse pudriendo acurucado bajo su sobre todo descosido. Octubre, señor, pero esos hombres siempre tienen frío. Supe que en eso estaba la diferencia, una brecha que jamás podría romper. Nuestra gente es exquisita, aun en el horror, si va a codo con codo la miseria con los miserables es porque sabe que está contemplando un espectáculo magnífico de la iniquidad humana que la enriquecerá con experiencia y sensibilidad. Pero no ser un tipo como aquel que leía el diario sin ningún reparo junto al viejo de las verrugas. Ese hombre no contemplaba un espectáculo, sabía que era así. En un banco de terraplén, ignorantes unos de los otros pero codo a codo me acerqué al borde. Me pareció cómica la idea de arrojarme y absurdo mi vértigo. Jamás podría cometer una acción, jamás. Volaban palomas torpemente sobre nuestras cabezas, domésticas, inútiles y grises, tan lejanas a la idea sublime de pájaro que se nos ha contado en todas las historias posibles a lo largo de los siglos y en todos los géneros existentes hasta hoy. No, no existirá nunca el vértigo azul. Ha muerto la locura. Henry habló razonablemente y entonces fue el bar, los saltos del angelito exterminado y todo aquello que creo haberle narrado, aunque escuetamente, en mi primera carta. Y así, después de mucho tiempo de espera, me encontré por fin frente a su casa. Una sobria casa amenizada por un frondoso jardín con muchos rosales y algunos calmines. Toqué el timbre con timidez. ¿El señor C.T.? Preguntó una mujer menuda y encorvada, pero que parecía mantener en la expresión la serenidad aristocrática de un siervo feudal. ¿Eh, sí? Dije. Por un instante envidié su espontaneidad indiferente con todo aquello que era su terreno, señor. ¿Cómo tocaría sus rosales, su comida, su ropa interior? Y seguramente hablaría poco, postezaría seguido ante su gran vitrina y diría no a todos aquellos personajes y con el sofocamiento de aquel que ha llegado hasta alguna cumbre tocaría en el timbre de su casa preguntando por el señor J. Pase, por favor, espere un minuto en el jardín, ya lo anuncio. Y la abeja pesada se abrió. Allí estaba C.T. en víspera de usted, temblando como un adolescente, aunque mis ojos de viejo ya no engañaban a nadie. La mujercita desapareció con paso corto y ágil. Sentí un estremecimiento cuando cerró con cierta brusquedad la puerta de su casa. Pero ya estaban sus rosales, señor. Me acerqué a una bella planta de rosas rojas. Usted más tarde me diría ¿Por ahí ronda un ruiseñor? Dejando puntos suspensivos para que como un colegial bien cultivado yo repitiera con certeza Oscar Wilde. ¡Qué sensación de robamiento! No me surge otra palabra. Como tocar los utensilios de una civilización extinguida, una hipersensibilidad del tacto. Rozaba un pétalo como si tocara algún secreto de su alma, señor mío. Luego me retiraba sintiendo los dedos una especie de inspiración. Si hubiera sido pintor, si alguna vez hubiera sido un gestor de imágenes, podría haber hecho de aquello una atmósfera rosada y melancólica. Se me figuraba un amanecer abdicante. Tal como siempre me han parecido los amaneceres. La llovina caía ahora como rocío, algo leve, casi intangible. Pensé que no habían reparado allá adentro en el estado del tiempo y que si comenzaba a llover con fuerza posiblemente tampoco lo notasen. La idea no me indignó, al contrario, me sentía flojo porque debían reparar en ello. Adentro usted gestaba su universo, se alimentaba de él y daba de comer a los suyos. Usted, como los templos, tenía una especial manera de comprender la exterioridad. Sus vitro, sus penumbras personales, transformaban la materia pasiva y errónea de lo que está afuera y rescatando lo esencial. Daba su síntesis del tiempo, el espacio y las criaturas. ¿Por qué debía ser yo el elegido para su templo? Tal vez, al mirarme desde alguna ventana que se escapaba a mi vista, usted hubiera dicho me equivoqué, a ese no lo necesito, que espere hasta que se aburra. O mandar a los diez minutos a su menuda sirvienta para decirme disculpe usted, al señor Jota se le ha presentado un inconveniente y le ruega que lo perdone por no poder atenderlo. Me ha dicho que lo llame la semana que viene. Desilusionado ante estas perspectivas, decidí cambiar de ángulo. No sé si ha notado usted, estimado, que en determinadas ocasiones los pensamientos adolecen de una gran labilidad. Es decir, basta con variar el ángulo que uno mira para cambiar por completo de pensamiento. Me refrescó Rosal Blanco. Era triste como la tarde que se perdía la bruma. Podía llegar a desaparecer en cualquier momento, pensé, si se largaba un chaparrón. Tan indefenso color, aunque la ciencia le haya otorgado la mayor de las categorías, pero allí, solo, en el blanco infantil, pétalos a los que se les ha arrebatado para siempre el color. Pero exageraba, deseaba exagerar, porque vislumbraba su decepción. me sobrecogía su rostro, su mueca. Ya le he dicho, al encontrarme tan lejos de sus expectativas, tal vez fuera mejor volverme a casa. Pero a los cinco minutos exactamente, aparecía la mujercita con un rostro que auguraba buenas noticias. Efectivamente, la expresión de su cara se había ablandado y me miraba con una leve sonrisa, como quien dice, tiene en orden su pasaporte, puede pasar. Puede pasar, dijo. El señor Jota lo espera en su escritorio. ¡Gracias!